Al menos 148 denuncias relacionadas a malas prácticas publicitarias fueron recibidas por el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la publicidad de la UCR entre 2017 y 2019. De ese total, se documentaron 84 pautas de 77 anunciantes que incurrieron en la difusión de contenidos discriminatorios de carácter sexista. Las informes de la UCR se reciben por parte de ciudadanos que completan un formulario en línea desarrollado a partir de criterios técnicos. Posteriormente, se remiten a la Oficina de Control y Propaganda para que investiguen cada caso y, además, se compilan y estudian para extraer datos importantes. Hay un informe anual a partir del cual hacemos un análisis más que todo descriptivo de cuántas denuncias, de qué tipo de población vienen, de qué áreas de los productos comerciales vienen o incluso si son institucionales, políticos, otras formas de publicidad y de ahí se hace un análisis de contenido generalmente de los más graves o de los más frecuentes, o sea, los que tuvieron mayor número de denuncias y a partir de ahí se hacen unas recomendaciones que se envían a diferentes instituciones. Aparte de este proceso, el observatorio también brinda capacitaciones sobre el uso sexista de la imagen de la mujer en la publicidad y demás formatos como películas, novelas, música, entre otros. En la página web del observatorio tenemos como un link que dice capacitaciones, si se pueden incorporar, si son personas que tienen interés como de ser convocadas a los próximos talleres. Hacemos aproximadamente unos tres talleres por año. Esta unidad pertenece al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y opera desde el año 2016. Para más información puede ingresar al sitio oimp.ciem.ucr.ac.cr